Echale mi tuy, candela Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo bajo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo bajo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese lucho es buen tamborero, camarada de corazón Ese lucho es buen tamborero, camarada de corazón Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Con el ritmo tropical Te doy, candela Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo bajo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo bajo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Que si, que si, que si, que si, que no, que no Ay, pero que sabor Ay, pero que sabor Echale mi tuy Candela Epa Que si, que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que si, que no, que no Vamos a bailar Este ritmo nuevecito Que se acaba de meter Y se llama rapidito Si no, no sabe bailar Yo te lo voy a enseñar No te me quedes sentado Ven, te vamos a gozar Abraza a tu pareja Pon tu mano en su cintura Te le pegas un poquito Sentirás la sabrosura Y se empiezan a mover Rico mueve la cintura No te me quedes sentado Ven, te vamos a bailar Rápido, 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 rápido Vamos a bailar, este ritmo nuevecito que se acaba de inventar y se llama rapidito Si no lo sabes bailar, yo te lo voy a enseñar, no te me quedes sentado, ven te vamos a gozar Abraza a tu pareja, pon tu mano en su cintura, que le pegas un poquito, sentirás la sabrosura Y si empiezan a mover, rico mueve la cintura, no te me quedes sentado, ven te vamos a bailar Rapido, 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 rápido, eh Rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido, 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 rápido más rápido, 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 báilale. Rápido, 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 rápido Adiós Mira nada más que bonita vienes, mira nada más que bonita estás Mira nada más que cintura tienes, tan belleza en sol como tú no hay más Esa ropa sexy que tú te pones, como la quisiera desabrochar Y tu blusa con tan pocos botones, yo te la quiero desabotonar Todos en la pista queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, ni la vuelticita te vas a dar Todos en la pista queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, ni la vuelticita te vas a dar Date la vuelticita, date la vuelticita mi nena Date la vuelticita, que estás re que bonita y bien buena Date la vuelticita, date la vuelticita mi nena Date la vuelticita, que estás re que bonita y bien buena Todos en la pista queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, ni la vuelticita te vas a dar Todos en la pista queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, ni la vuelticita te vas a dar Date la vuelticita, date la vuelticita mi nena Date la vuelticita, que estás re que bonita y bien buena Date la vuelticita, date la vuelticita mi nena Date la vuelticita, que estás re que bonita y bien buena Date la vueltecita, date la vueltecita mi nena Date la vueltecita, que estás de bonita y de buena Date la vueltecita, date la vueltecita mi nena Date la vueltecita, que estás de bonita y de buena Y a qué hora sales por el fan, mi amor Échale mi tuy, candela Échale mi tuy, candela ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo, en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Cholo mi tuy, cholo mi tuy Salud ¿Quién te despejará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizá con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizá con él me haces comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Quizá con él me haces recordar 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 Y llegó el sabor Échale mi soy Candela Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Porque al fin llegaron mujeres A los carruseles Porque al fin llegaron mujeres A los carruseles 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 Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque al fin llegaron mujeres a los carruseles Porque al fin llegaron mujeres a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y llegó el sabor ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! Y nos vamos bailando cumbia Con tu y pernela ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Adiós! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Candela! 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 ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Candela! ¡Candela! ¡Ey, hey! ¡Candela! 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 Saludos para el sureste Sol, 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 sol Otra vez Cumbia Ay, pero cómo lo mueve la morena Y la güera también Sol, 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 sol Báilalo, báilalo, sabroso Y nos vamos bailando sabroso